Bueno Matías, segundo partido, segunda victoria. Sí, era importante comenzar ganando, ratificar lo que hicimos en el partido anterior. Fue un partido duro, pero por suerte nos podemos quedar con los tres puntos. Encontraron el partido jugando a las espaldas del 4, ¿no? Encontramos el partido, sí, jugando largo, porque notamos que ellos jugaban con tres atrás y la defensa estaba muy abierta, así vino el gol. Ellos muy abiertos y un pelotazo a la espalda del lateral que se derraba, me pude dejar solo. Bueno, ¿le estás brindando un poco de experiencia a estos chicos que está sumando el profe Maturano? La verdad que tenemos muchos chicos, creo que soy el más grande, pero es un grupo humano muy bueno que siempre pone lo mejor y se entrega al máximo por el equipo. Bueno, Coco, ¿alguna crítica al partido en lo personal? Me parece que por ahí lo podríamos haber sellado un poco antes. Nos faltó decidir bien en la parte final y terminamos sufriendo, siete minutos de más, pero bueno, lo podríamos haber sellado antes, me parece. Muchas gracias, Mati. Por favor.